¡Eso, tilín! ¡Eso, tilín! Y principalmente con usted Me recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bautice Y ahora mi aicado me pregunta padrino a dónde está papá Y ahora mi aicado me pregunta padrino a dónde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire como en la vida Aicado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a tu papá Pero papá como Leodoro García Y Pedro Zabaleta Son irreemplazables Baile, baile y sírvalo enseguida, sírvalo Hoy llegué su molina Saluda a Fernando Padilla Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted Y yo le digo a usted compadre mía Que aquellos hombres buenos cuando mueren Ay mueren Del cielo nos piran todos los días Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Y ahora mi aigado me pregunta padrino ¿A dónde está papá? Y ahora mi aigado me pregunta padrino ¿A dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Y es que me dan ganas de llorar Su madre mire como en la vida Ay mueren que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Que se vaya pa' la sabana sabrosiao Que hay pa' la sabana manito Ayari Zabaleta Aymer Zabaleta Jorge Castaño Uro Hermano Ahí vamos Sabana larga, sabana larga Y ahora mi aigado Verdad Que se vaya pa' la sabana de mi Luego el día de la sabana de mi Vamos이었 gods Sobre a todos Como ocurrir Y ahora mi aigado Ciudad Cuidado Quidado Let be